La caricatura como vehículo de crítica y humor es un oficio que tiene siglos de existir. En estos tiempos se ha creído, a mi parecer, erróneamente, que es algo que pertenece al pasado y que está en vías de extinción de alguna manera, cuando es todo lo contrario. Esa concepción errada se debe al hecho de que el vehículo de circulación de la caricatura ha sido tradicionalmente el diario impreso. Al entrar este modelo en crisis con la llegada del internet, nos ha llevado injustamente en el saco a nosotros también. Menos circulación impresa, menos plata para los periódicos, editores miopes, buscando recortar gastos, se van encima de los dibujantes, cuando, irónicamente, mucha lectoría es fiel a un periódico precisamente por las caricaturas. Y encima, tener a alguien que en algún momento, tener a alguien en un diario que en algún momento pudiera ofender a los pocos lectores que les van quedando en el impreso, los pone nerviosos. Y los caricaturistas terminamos pagando los platos rotos. Pero la actualidad luce mucho más optimista para la caricatura. En un mundo tan bombardeado de información, con gente que cada vez tiene menos tiempo para informarse, la caricatura brinda información, análisis y humor, todo en menos de dos segundos. Esta puede ser la época dorada de la caricatura. Ahora solo tenemos que ver cómo conseguimos que se nos pague acorde. Pero bueno, suficiente intro sobre la profesión. Vamos al papel de la caricatura hoy en nuestra realidad concreta. Pareciera de cierta forma como que antes de las actuales protestas no se estaba diciendo nada de lo que pasaba acá. Pero los caricaturistas tenemos años de estar denunciando abusos, advirtiendo que tanta soberbia, manipulación y mentira oficialista iba a terminar muy mal. Y no porque seamos videntes, sino porque la simple lógica y la observación diaria de lo que estaba pasando, filtrada por la historia de nuestro país, así lo anunciaba. Hace años que nosotros, porque tampoco soy único, advertíamos que la pareja del Carmen estaba loca. Hace mucho que acá hay gente presa injustamente, criminales siendo protegidos por la policía, nicas, adultos y menores, siendo masacrados por el Estado. ¿Por qué entonces no se escuchaba hablar tanto de eso antes? Porque esas cosas estaban pasando en la Nicaragua rural. Y para mucha gente, en las ciudades, todo lo que quede más allá de la garita de entrada, simplemente no cuenta, no existe. Cuando la sangre empezó a teñir el asfalto de nuestras calles, en lugar de los caminos polvosos de los campesinos, entonces se le comenzó a poner en mente el problema. Por eso tomo como una grotesca burla que nos pidan regresar a la Nicaragua el 17 de abril, como si antes de esa fecha no había persecución, acoso, corrupción judicial, brutalidad policial, asesinatos e impunidad. No me vengan con esa mierda. Al principio de abril, el despertar de los jóvenes fue una grata sorpresa. Para nadie es un secreto que he sido sumamente crítico del papel que los jóvenes, los millennials, si les gustan los apodos, estaban jugando hasta ese momento. Así que verlos finalmente reaccionar ante las injusticias, dejar la patilla y llenarse de valor para reclamar, fue casi casi como un milagro. La sátira, el humor, tiene un papel muy importante en momentos de crisis como las que estamos pasando. Y no es un papel único. A ver, por ejemplo, es un instrumento de denuncia para hacer públicas las injusticias que se cometen. Es un instrumento de análisis porque nos va ayudando a comprender lo que significa cada evento que se va dando durante la situación. Es un instrumento de crítica que nos ayuda a poner cada actuación en contexto y juzgar si dicha acción es inútil o dañina o provechosa dentro de ese mismo contexto. Es un instrumento de conexión emocional con la gente ante diversos hechos que nos afectan no solamente, sino corazones como nicaragüenses. Es un instrumento energizador, esperanzador, liberador, que al poner en su lugar a los malvados nos levanta el ánimo, nos devuelve la esperanza, nos da compañía y fortalece nuestra determinación para seguir luchando por un mejor país, libre, justo y democrático como lo merecemos, porque lo merecemos. Pero los caricaturistas no hemos sido los únicos en usar el humor para procesar lo que estamos viviendo. Por estas mismas razones que acabo de mencionarles es que gente como Bacanal Nica, Mapache Jambado y Podar Vandálico se han vuelto casi una necesidad diaria de la población nica. El humor nos inyecta vida en medio de tanta muerte. Tampoco tenemos los caricaturistas exclusividad en la narración gráfica de todo lo que está pasando. Desde los inicios de la protesta, muchos artistas, algunos profesionales, algunos amateurs, la mayoría jóvenes, empezaron a canalizar su protesta mediante el arte visual. Mi timeline en Twitter se llenaba de ilustraciones, diseños, pinturas, así que se me ocurrió usar el hashtag SOS Arte en Twitter para ir hilando todas esas piezas que salían y que no se perdieran en la inmensidad del internet. Estas piezas son la crónica de esta lucha que ya es histórica. Lo que en otros momentos de la historia circuló en paredes, periódicos mimeografiados, clandestinos y volantes anónimos circula ahora por la web. Ya sea en forma de caricaturas profesionales, memes, videos, artículos, tweets, el humor es, pues, una necesidad en tiempos de tanta cólera. Es nuestro motor, nuestra cucharada de azúcar es una realidad amarga. Nuestra esperanza es, irónicamente, desde su aparente locura, lo que nos brinda la sanidad mental para entender que en efecto vivimos en una situación demencial causada por una pareja de carniceros que han perdido todo contacto con la realidad y que hace rato han perdido no solo a todo el pueblo, no solo la decencia, no solo la humanidad, sino también todo humor y con ello toda la cordura. y con ello